Si quieres empezar a ver películas del estudio Ghibli, pero nunca supeste por dónde empezar o te impones el hecho de que sean tantas películas, esta es una guía básica para tu primera toma de contacto con Ghibli, para que puedas ver qué es lo que tiene para ofrecer este estudio y no te pierdas entre tantísimas películas que tiene. Ya te voy avisando que en esta guía no van a estar todas las películas, sino que voy a traer las 7 películas que mejores críticas han tenido a lo largo de los años. Y vamos a comenzar con un clásico que es Mi vecino Totoro, de 1988. Si no conoces el universo de Ghibli, Mi vecino Totoro es una fantástica manera de dar comienzo con este mágico mundo de Ghibli. No es la película más trópida, ni onírica, ni tiene las cosas más locas, pero sí que es una película muy equilibrada de Ghibli, es decir, tiene los puntos justos de realidad, de personajes, fantasía, con una historia preciosa detrás y un hermoso mensaje. Con ella te harás una idea de por dónde van los tiros de este estudio japonés. Comienza por un imaginario sencillo, pero que siempre va acompañado de los mensajes más profundos de humanidad, solidaridad y amor a la naturaleza. La sinopsis nos cuenta que en los años 50 una familia japonesa se traslada al campo. Las dos hijas, Satsuki y Mei, entablan amistad con Totoro, un espíritu del bosque. El padre es un profesor universitario que estimula la imaginación de sus hijas, relatándoles fábulas e historias mágicas sobre duendes, fantasmas y espíritus protectores de los hogares. Entre tanto, la madre de las niñas se encuentra enferma en el hospital. Avanzamos con La princesa Mononoke, de 1997. Adentrándonos un poco más en el universo de Ghibli, La princesa Mononoke veremos mucha más acción. Es una película mucho más cañera, en un mundo mucho más complejo y con una trama algo más adulta, algo más densa. Habla de temas como de la destrucción de la naturaleza por parte de los humanos, la civilización y la tecnología, la pérdida de costumbres y creencias milenarias que conlleva el progreso. Es una película mucho más madura que Totoro y que se aleja de la inocencia y de los sueños más puros que caracterizaban esta primera película. Quizás mientras en Totoro podíamos ver el amor por la naturaleza, en Mononoke podemos ver la venganza de la naturaleza hacia el ser humano por el maltrato que éste le profesa. Vamos con la sinopsis. Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka sale en busca del dios ciervo, pues sólo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra los hombres que están dispuestos a destruir la naturaleza. Mononoke, en fin. Seguimos con el viaje de Chihiro del año 2001, que es una favorita de todos los tiempos. Es la película que más premios le ha valido al estudio Ghibli y la cual se ha mantenido durante muchísimos años como la película más taquillera del mundo del anime. El viaje de Chihiro, posiblemente la película más Ghibli de todas, la favorita de todo el mundo, es un viaje por los sueños y la fantasía, por un imaginario tan completo y profundo, con el que conocerás todos tus sentidos. Con el que conectará con todos tus sentidos. Ganadora del Oscar a la Mejor Película de Animación y otros premios, el viaje de Chihiro es, sin duda, la representación perfecta del estudio Ghibli. Lo tiene todo. El mensaje, el universo, la trama, la experiencia, considerada por muchos una película algo radical y por otros una película simplemente perfecta. Le ubico a la mitad del ranking porque así en contraste con Totoro y Mononoke se podrá ver el avance que tiene el estudio Ghibli y el punto intermedio entre ambas películas. Vamos con la sinopsis. Chihiro es una niña de 10 años que está mudándose con sus padres a un nuevo hogar. Por el camino, la familia se topa con un enorme edificio rojo en cuyo centro se abre un largo túnel. Al otro lado del pasadizo se dibuja una ciudad fantasma. En el restaurante abandonado de la ciudad, los padres de Chihiro encuentran una gran variedad de platos deliciosos y deciden quedarse a comer. Pero al probar bocados, se transforman en cerdos. Presa del pánico, Chihiro huye y empieza a desmaterializarse poco a poco. El enigmático Haku le explicará el funcionamiento del universo en el que han caído. Para salvar a sus padres, la niña tendrá que enfrentarse a la terrible Yubaba, quien tiene el aspecto de una arpía diabólica. Seguimos con Porco Rosso de 1992, posiblemente la película más política de Ghibli. Porco Rosso es probablemente una de las producciones de Ghibli más especiales. No es tan popular como las que hemos visto hasta ahora, pero Porco Rosso sí que es una película tremendamente divertida y en forma de una bella fantasía histórica. Es una muy buena opción para hacer una parada del Ghibli más onírico, fantástico y melancólico. La sinopsis nos habla de Porco, que es un cerdo aviador que frustra todos los actos de piratería perpetrados por los piratas aéreos del mar Adriático. Estos, decididos a acabar con el valiente y hábil aviador, se ponen de acuerdo para contratar a un aventurero americano cuya misión será eliminarlo. Seguimos con El castillo en el cielo del año 1986, primera película del estudio Ghibli constituido como tal, y esta nos ofrece una historia tanto de fantasía como de acción, más parecida a la que nos podemos encontrar en La princesa Mononoke, contando con una gran variedad de personajes que nos llevarán en busca del perdido castillo en el cielo. Y esta película inspirará a las próximas producciones, películas que se valdrán de la fábula para ser crítica, política y también a las políticas económicas que se toman en el mundo moderno. En este caso, la revolución industrial será la protagonista de la historia con robots y artefactos aéreos. La película sigue las aventuras de Pazu y Sheeta, dos jóvenes que intentan evitar que una antigua piedra mágica caiga en manos de un grupo de agentes militares quienes intentan usarla para llegar a la legendaria isla flotante llamada La Puta. Avanzamos con la película más dura que tiene el estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas de 1988. Posiblemente no sea la favorita de nadie, pero es una historia tan cruel y real que definitivamente merece la pena verla. Advierto que no es para todos los estomagos. Y esta producción ha dividido muchísimas opiniones, pero sin duda es una producción casi redonda. Incluso parece que fue creada solo para hacerte llorar. Es una historia de supervivencia intensamente emotiva integrada en el universo de Ghibli que relata el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, algo bastante innovador en el cine de animación por aquel entonces. Ambientada en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Seita y Setsuko, dos hijos de un oficial de la marina japonesa que viven en Kobe, un día, durante un bombardeo, no consiguen llegar a tiempo al búnker, donde su madre los espera. Ellos consiguen sobrevivir al bombardeo y, tras este, deciden ir a buscar a su madre, a la cual encuentran malherida, en el hospital de urgencia en el que se ha convertido la escuela, uno de los pocos edificios que ha sobrevivido. Y para terminar, vamos a ir con el Castillo Ambulante. Es otra de las grandes favoritas de los fans de Ghibli que sigue en la misma línea de las anteriores producciones. Nos vuelve a llevar a un imaginario complejo y deslumbrante para vivir una aventura mágica llena de acción, con ciertos tintes políticos que giran en torno a la guerra. En el Castillo Ambulante se nos narra la historia de Sophie, una joven sobre la que pesa una horrible maldición, que le confiere un aspecto de anciana y, además, no puede decirle a nadie que tiene dicha maldición. Sophie decide pedir ayuda al mago Howl, que vive en un castillo ambulante, pero tal vez sea que Howl es quien más necesite la ayuda de Sophie. Con esta guía ya tienes más que suficiente para pasar a ser un entendido dentro del mundo de Ghibli. Y para cuando lo hayas acabado, yo te corono como conocedor de Ghibli oficial. Bueno, conocedor o conocedora. Yo soy Gary, esto es Cómo ver Anime y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!